¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Brand, ¿vale? Una guía muy completa, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de lore para que haya gente que esté pidiendo un L o esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame o su macrogame. También deciros que hago directos a diario, tanto en YouTube como en Twitch, en la descripción tenéis mi link de Twitch, seguidme, activad la campanita también. Y también regalo cofres y llaves en nuestros directos, ¿vale? Para todo el mundo, LAN y WEST y LAST, da igual de donde sea. Para cualquier duda respecto a las clases o a los directos, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, de Discord, redes sociales, me podéis hablar por donde queráis. Y sin más dilación, vamos con la guía. Vale, vamos con las habilidades de Brand y empecemos con la pasiva, ¿vale? Todas las habilidades de Brand queman al enemigo, ¿vale? Tan simple que tiro una W y queman al enemigo, ¿vale? En llamas esta unidad recibe daño cada segundo, va recibiendo daño dependiendo de la vida máxima. ¿Qué es lo bueno? Que la puedes acumular hasta tres veces. Una vez la acumulas tres veces, explota. Y si tú matas al enemigo antes de que explote, recuperas maná, ¿vale? Digamos que si yo lanzo una habilidad, luego otra y otra, aparece esto. Entonces esto detona y hace daño en área. ¿Qué es lo bueno? Que si le has metido las acumulaciones a los tres, como habéis visto, van explotando, ¿vale? Lo cual es un canteo. Pero por ejemplo, yo a la hora de tirar la E, que es daño en área, a la hora de tirar W, que es daño en área, y luego ya la Q, sí que es verdad que la Q solo se aplica a uno. ¿Qué pasa? Que como se activa Llamarada, Llamarada cuenta como si fuera otra habilidad. Entonces si os habéis dado cuenta, he quemado con la E, con la W, y luego con la Q a otro enemigo. Ese otro enemigo ya tenía tres habilidades, entonces ha activado la pasiva, y al explotar la pasiva, ha activado la pasiva de los otros dos. Porque esa propia pasiva ha actuado como habilidad. No sé si me he explicado, pero creo que bien. Por otro lado, tenemos la Q, ¿vale? Abrasar. Una vez el enemigo esté quemado, por ejemplo, si a este le tiro cualquier habilidad, una E, si está prendido en llamas, tiro la Q y le stuneo, ¿vale? Si no es simplemente le tiro la Q al enemigo y lo que hace es quemarle, ya está. O sea, le hace daño y le quema. La W es el pilar de fuego que habéis visto antes, pero si el enemigo está ya quemado de antes, si tiene la pasiva, le hace más daño. Es tan simple como si yo tiro la E y luego la W, como ya están quemados, la W hace más daño. Ya está. Es daño en área, evidentemente. Y luego está la E, ¿vale? La E lo que hace es tiene todo este rango y si tú se lo tiras a un aliado, si a un aliado, a un enemigo, si hay enemigo cerca, se expande. Tan simple como esto, ¿veis? Se lo he tirado a este, uy, se lo he tirado a este y se ha expandido a estos dos. Evidentemente, si el enemigo ya está quemado, por ejemplo, yo tiro aquí la W, si ya está quemado y tiras la E, la expansión, como veis, ha visto un rango nuevo. Es como más amplia, ¿vale? Sin más. Y por último, la R, ¿vale? Es una habilidad que tiene todo este rango. Si el enemigo ya está quemado, ralentiza y rebotas cinco veces en enemigos. Si yo tiro aquí la R, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? ¿Qué pasa? Evidentemente, cada rebote cuenta como una habilidad. Entonces, puedes llegar a aplicar la pasiva de llamarada, que es el tema de la explosión. Y es eso, ¿vale? Si el enemigo justo está ya quemado y tiras la R, entonces ralentizas a ese enemigo también, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, vamos con los combos de Brand, ¿vale? Este más que nada para que veáis la cancelación de animación de la W gracias a la E, ¿vale? Como veis, justo hace la habilidad de la W, rápidamente tiras la E y la Q. Este combo suele estar muy bien a quemarropa, así que es verdad que yo suelo tirar más E, Q y luego W por el tema del daño aumentado de la W, pero bueno, es para que veáis la cancelación de parte de la W gracias a la E. Este es el otro combo que os comentaba, ¿vale? Que es lo que se suele utilizar, ¿por qué? Porque si el enemigo está quemado, la Q estunea, como os comenté. Entonces, con la E es una habilidad que no fallas porque no es una skillshot, no es como la Q o la W, simplemente es si estás clicando encima del enemigo y ya le quemas. Y es una habilidad que se hace bastante rápido. Con la Q se puede cancelar la animación. Entonces, metes la E rápidamente a la Q y como está quemado por la E, pues ya se estunea. Y una vez estuneado, tiras la W y así no la fallas. Además de que también aprovechas el aumento de daño de la W por estar quemado. Luego está este otro combo, ¿vale? Que es un poco más complicado, pero sí que es verdad que en cuanto hayáis usado a Branda unas cuantas veces 5, 6, 7, esto sale bastante solo, ¿vale? Que es como la S hace al momento, la puedes también cancelar con el flash. Y esto suele ser cuando el enemigo te sigue, tienes poca vida, pero tienes todas las habilidades y estás a punto de morir. Y rápidamente le tiras la E flash y una vez lejos la Q, la estuneas y luego ya la W, ¿vale? Parece muy complicado este combo, pero es bastante, bastante sencillo. En este combo, evidentemente, es cuando es un ejemplo de una teamfight, ¿vale? Hay mucho enemigo agrupado o incluso enemigos con minion, ¿vale? Porque el minion también rebota y hay daño en área, etc. Entonces, tiras la E, se expande el fuego de la E, de ahí la W, intentas dar a todos los que puedas. Como está quemado gracias a la E, pues la W les hace más daño. Entonces, cuanto más rápido tienes la W, mejor, porque la W no tiene tanto rango como la pasiva de llamarada o la R, mismamente. Entonces, es fácil de esquivar, entre comillas. De ahí rápidamente tiras la R para ralentizar al enemigo y, evidentemente, si están pegados es para que rebote la R a mano poder. Y luego ya la Q, pues al que quieras estunear. La Q te la puedes guardar o como tú veas. Este otro combo sería más que nada porque, bueno, comienzas con la Q, de ahí la E, la W, la R, básico. Es como le tiras todo. Este combo parece un bug, pero no lo es, ¿vale? Es tan simple como tú tiras la W. Esto está más relacionado con el early game, ¿vale? Porque la W, pues al final tiene mucho rango y, aunque sea una skillshot, no es tan difícil de fallar como la Q, por ejemplo. Y da igual que haya minion delante o enemigos delante, si quieres dar al de atrás, porque da igual. Porque la Q sí se frena. En cambio, la W no. Entonces es eso, ¿vale? Tú tiras la W y rápidamente la Q. Aunque aún no esté quemando el enemigo, se va a terminar quemando si le da la W, ¿vale? Es lo bueno quemando, estuneando, quiero decir. Tú tiras la Q para estunear si el enemigo está quemado. Por eso tiras la W rápido y la Q. Entonces es como que se quema justo a la milésima en la que le da la Q, ¿vale? Entonces por eso mismo se estunea. Parece que es un bug y tal, pero no lo es. Y de ahí ya pues tiras el combo entero. Este combo, ya sabes, inicias con la EQ, que es lo más rápido para estunear al enemigo. Y como veis, Brandt ahí se acerca. ¿Por qué se acerca? Porque el rebote de la R puede ser entre enemigos, pero también puede ser contigo, con aliados. Entonces tú te acercas y la R rebota contigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el enemigo está aislado y tú le tiras la R y te marchas, si no hay minions al lado suyo, ni tampoco hay enemigos, ni minions enemigos, ni hostias, no rebota nadie. Entonces simplemente le das con la R y ya está. O sea, no rebota. Entonces por eso mismo en este combo te acercas. Para que siga la R rebotando. Este es otro combo, ¿vale? Que parece complicado, pero tampoco es lo es tanto, ¿vale? Antes era E flash, ahora es antes de la E tiras la R. Es ER porque generas cancelación de animación y la E se lanza súper rápido. Y justo cuando lanzas la R, aunque tenga que tirar la bola y demás, puedes hacer el flash y entonces ya pues eso. Empieza a rebotar, etc. Y eso sí, después del flash, la Q es muy importante para estunear al enemigo. Al que quieras estunear. Aquí perfectamente inicias con la R porque pensad que la R entre los rebotes y tal, pues a veces tarda un poco, ¿no? Porque entre que va rebotando y demás mierdas. Entonces hay mucha gente que inicia con la R directamente y lanza la Q. Estuneas al enemigo y luego le tiras el combo entero. Y mientras estás tuneado, sigues rebotando. Y entonces la probabilidad de que el enemigo se hape con un flash, por ejemplo, disminuye porque estás tuneado, evidentemente. Entonces es como que así te posicionas mejor, juegas con el rebote, etc. Es otro tipo de combo. Este combo es bastante importante, ¿vale? Porque puedes cancelar la animación de la Q con el flash. Pero si tú lanzas la Q desde lejos, ¿vale? A la hora de realizar flash es como que lo tiras desde detrás, pero bueno, llega. Lo bueno de esto que es, la Q al final es una skillshot que hace que el personaje se quede quieto. Tú cuando tiras la Q con Brand no puedes seguir corriendo mientras la tira. Él se para, tira la Q y luego sigue corriendo. Entonces es una manera de eso, cancelar ese estado de estar quieto, ¿no? Entonces este es un combo bastante rápido, pues también para eso. Para que el enemigo no se lo espere, meterle boost. Esto es sobre todo al típico enemigo que está jodido de vida, tiene poca vida, le quieres boostear en 0, etc. Sobre todo para fase de líneas. Así es como se le maximiza la runa de Sabran. Se le suele maximizar la W y la Q y por último la E. Evidentemente la R siempre que podéis al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. En cuanto a los sumones, se suele jugar con Flash y Prender, ¿vale? Para hacer más daño, además más fueguito, siendo Brand, que más más. Pero sí que es verdad que también depende de contra quién te toquen. Si hay mucho AD en el otro equipo, mucho asesino, Flash y extenuación tampoco es mala idea. O otras opciones como Flash y curación, siempre y cuando tu ADC no lleve curación, ¿vale? Muchas veces merece la pena. Pero aún así se suele jugar con Flash y Prender. Y vamos ahí con las runas más utilizadas con Brand Support, ¿vale? En este caso se empezaría con Dominación Cosecha Oscura. Cuando el enemigo tiene un 50% de vida o menos, tú cosechas su alma, ¿vale? Le sale una alma roja para no verla. Y en cuanto le metes una habilidad o le das un básico, recoges esa cosecha, ese alma. Cuanta más almas, más daño terminas haciendo. Es para aumentar el daño, ¿vale? Además de que a la hora de darle y cosechar el alma le haces un poco más de daño también. De ahí Sabor a Sangre, ¿vale? Bastante bien para el Sustain. Das al enemigo y te curas por el daño que le infligues. De ahí colección de ojos, ¿vale? Cuanto más derribos, o sea, cuanto más campeones mates, más daño terminas haciendo. Es una runa orientada a, pues eso, mid-led game. Porque te da velocidad de movimiento fuera de combate. Y Brand sí que es verdad que necesita mucha velocidad de movimiento. Porque tiene que estar en todas las teamfights. Si no está en las teamfights, no es Brand, ¿vale? Entonces es eso. Además de que necesita bastante movilidad. De ahí en las secundarias, brujería, anillo de flujo de maná. Pero el tema del maná máximo y la regeneración de maná le viene de perlas. Lo vais a notar, gasta bastante. Y esta quemadura, ¿vale? O piro láser. Mola un montón. Tiras una habilidad, quemas al enemigo con la enllamarada. Pero encima le quemas por esta runa. Entonces terminas haciéndole más daño al enemigo. Como quemado. Y a las chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable. O sea, más daño, más daño. AP, pues de poder de habilidad. Y vida, ¿vale? Vida máxima. También podéis pillaros progresión de vida. Pero bueno, os aconsejo vida básica. Porque en early game es cuando más se nota. Estas serían las otras runas de Brand. Que también las aconsejo. Que serían comete arcano. Tú lanzas una habilidad, das al enemigo. Cae un comete al cielo. Y te da una hostia. De ahí anillo de flujo de mana. Más mana máximo. Regeneración de mana, como os dije. Trascendencia. Tienes ante las habilidades. Y al nivel 11, cuando matas a un campeón enemigo. Reduce el enfriamiento restante de las habilidades básicas. Lo cual es acojonante con Brand. Porque al final es un personaje que es lanzar habilidades de continuo. Y por otro lado. Está o bien quemadura para pokear. O bien tormenta creciente. ¿Vale? La partida más AP tienes. ¿Vale? Más poder de habilidad. Más daño. Ya está. Y de ahí a la secundaria se suele pillar concentración profunda. Infligir daño a un campeón. Te regenera mana. Lo cual es brutal. Además de que cuando matas a campeón. Regeneras más aún. Y corte. ¿Vale? Inflige más daño a los enemigos. Pues con que tengan más de 60% de vida. Esto suele estar orientado contra campeones tanques. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. 100%. En cambio. Si hay muchos personajes. Squishy. O sea. Que aguanten poco. Esta runa está más orientada. A ellos. Contra ellos. Vamos. Y en las chiquititas. Lo que os comenté antes. Lo mismo. Y de ahí vamos con las runas. Con Brand Jungla. Que en sí son más o menos lo mismo. ¿Vale? Cosechar cana. De ahí está golpe bajo. ¿Vale? Cuando el enemigo. Pues le ralentiza. Sol estunea con la Q. Le ralentiza con la R. Y tal. Le hace más daño al enemigo. Pero daño verdadero. O sea. Ignoran la armadura y la resistencia mágica del enemigo. De ahí colección de ojos. ¿Vale? Hace más daño. Cuanto más campeones mates. Hasta llegar a un tope. Cazador de tesoros. Está hecho para eso. Gankear. Matar campeones. Y ir consiguiendo oro. Y entonces escalar un poco más rápido. Que otros junglas. Otros personajes del equipo. Aún así. A mí me suele gustar bastante. Cazador Implecable. Para gankear más rápido. Porque corres más. Fuera de combate. Pero para gustos colores. Y de ahí en las secundarias. Inspiración. Calzado mágico. Tiene las botas de gratis. Las de las normales. Y corres un poco más. Cosa que se nota bastante. Y te ahorra dinerito. Y perspicacia cósmica. Que tienes. Te hace tener antes. Las habilidades. Los hechizos de invocador. Como el flash. Y al aplastar. En este caso. Bajungla. Que son súper importantes. Y aceleración de objetos. Aquellos objetos con activas. Como el zonias. Por ejemplo. Pues lo tienes antes. Se agrece bastante. Y en las chiquititas. Se suele pillar. Aceleración de habilidad. Porque con Brand Jungla. Necesitas. Tener las habilidades. Cuanto antes. Daño. Y de ahí. Progresión de vida. Y ahora vamos. Con los objetos más utilizados. En meta actual. Con Brand Support. Se empieza con Mapamund. El ítem de Support. De ahí dos potis. Centílena invisible. Lente al oráculo. Siempre yendo Support. Porque es muy importante. Quitar wards. Y joderle la visión al enemigo. Eso siempre. Y Centílena en el control. En todas las guías. De igual el personaje con el que vayáis. Y la línea en la que vayáis. Siempre que podéis pillaros un ping. Pillaoslo. Y ponerlo. Vale. A poder ser. Y de ahí. En objetos iniciales. Se suele pillar las botas. Y de ahí. El Zac Zac. Vale. El ítem de AP. De Support por excelencia. Como objetos principales. Que es perfecto. Total. Para hacer más daño. Centro de Cristal de Relay. Tus habilidades. Ralentizan al enemigo. Lo cual se agradece bastante. El Tormento de Liandry. Tú dañas a un campeón. Con una habilidad. Y le quemas. Vale. Entonces digamos. Que tiene muchísima. Muchísima sinergia. Con lo que viene a ser Brand. Y su pasiva. Y sus habilidades. Además de que. Cuanto más tanque sea el enemigo. Más daño le terminas haciendo. Porque cuanto más se alargue la pelea. Mejor. Maldad. Esta es muy importante. Vale. Para empezar por el Desdén. Porque tienes un 20% de aceleración. De la definitiva. Tienes antes la R. Perfecto con Brand. Porque la R de Brand. A partir de Mid Game. Y Let Game. Bueno. A partir del nivel 6. Que coño. Es importantísima. Puede carrilear partidas. El solo casi. Con esa R. Además de que. Cuando tú das con la R. Quemas el suelo. Sale un círculo. Quemas el suelo. Hace daño. A todos en general. Y reduce la resistencia mágica. Entonces. Todas las habilidades que le tire. Le van a hacer más daño. Imagínate una R. Con los circulitos de maldad. Más encima. Más la pasiva de llamarada. Más la Q. Más la W. Más la E. El fuego que se expande de la E. Etcétera. 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 Y de ahí. Antorcha fuego oscuro. Vale. Esto es bastante importante. También por la aceleración de habilidad. Y porque las habilidades de daño. Infligen daño mágico adicional. Durante 3 segundos. Brand es un personaje. Que por el tema de habilidades. Y tal. Y por la pasiva sobre todo. Se alarga mucho el daño. Entonces. Esto le viene súper bien. Y luego. Pues eso. Fuego oscuro. Porque cada campeón enemigo. Cada campeón enemigo. Un 4% el poder de habilidad. Por eso mismo. En el. Se suele pillar en el edge game. Y Brand. Tiene que estar en todas las teamfights. A poder ser. Vale. Se aprovecha bastante este ítem con Brand. Por eso. Y luego. Como ita secundarios. Tenemos. En vez de piarnos estas botas. Pueden ser las revestidas. Si ves que el equipo enemigo. Tiene mucho AD. Pero no suele ser el caso con Brand. También puedes piarte. A borgotas de mercurio. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. O tiene algún AP. Que te vaya a joder mucho. O por el tema de la tenacidad. Para bajar ese ralentizamiento. Todo el CC. Ralentizamientos. Stunts y demás. Pues no suele ser el caso. Suelo preferir esta 100%. De ahí. Reloj de alienación. Ya está muy bien. Tiene una activa. Le das. 2.5 segundos. No te pone a hacer nada. Te entras en éstasis. Te quedas doradito. Tú no puedes hacer nada. Pero nadie te puede hacer nada tampoco. Viene bastante bien. Sobre todo por el CD de las habilidades. Usas todo. Tiras esto. Y luego. Volves a la carga. Luego estaría el sombrero. Que es para tener mucho más AP. Mucho más daño. Que no sea jepiarte con Brand. Sobre todo el Let's Game. Talpíate este. Y ahora. Y hacer más daño. Ya está. Demore Yonomicon. Suele estar vinculado a. Eso. A personajes que se curen mucho. Esto es importante. Porque si el equipo enemigo. Se cura mucho. Y tiene un super que cura. Luego tiene un personaje. Que se cura un montón. O tiene mucha robo de vida. Y está fedeado encima. Pidas esto. Y le jodes las curaciones. Por las habilidades graves. Todas las curaciones recibidas. Diminuyen. Y se nota bastante. Luego estaría la umbría. Que está bastante bien. Cuando el enemigo. Tiene menos del 40% de vida. Le hacías mucho más daño. Daño verdadero. Daño crítico. Etcétera. Luego. La cripto. Retoño. Esta. A mí no es que me guste mucho. Vale. Sí que es verdad que matas. Tal. Y al final terminas curando. Pero. Con un Bran. Que lo que quieres. Es ir agresivo. Pues. Prefiero. Hacer mucho más daño. Y luego. Bacula el vacío. Perfecto. Contra tanques. Si no hay tanques. No te pides este ítem. Y luego iríamos con Bran jungla. Vale. Se suele pillar la cría de trotabrisas. El azul. Vale. El bichito azul. De ahí. Dos potis. Guardian. Centinel. El lente del oráculo. Muy importante. Pues eso. Estás en jungla. Vas a banquear. Tienes que ver si te han visto o no. No vais a que esté guardeado. Etcétera. Y centinel de control. Siempre que podáis. Se suelen pillar botas. Y de primera. Las cenizas predestinadas. Vale. Pero más que nada. Por el enardecer. Vale. Las habilidades de daño. Infligen 15 de daño mágico adicional. A lo largo de 3 segundos. Inflige 45 de daño mágico adicional. A monstruos. Perfecto. Contra un Bran que va jungla. Vale. Son en pillar botas de hechicero. El liándrico os lo he explicado. Rilaik os lo he explicado. Maldaiik os lo he explicado. Esta también os lo he explicado. Y esta también. Vale. La build es más o menos. Te iba a decir parecida. Es la misma. Quizá el orden varía un poco. Y en las secundarias. Tenemos más de lo mismo. Solo que os he añadido. Velo de Banshee. Vale. Este ítem está bastante bien. Porque otorga un escudo anti hechizo. Que bloquea la primera habilidad enemiga. Pero bueno. Aún así. Este ítem. Yo no me lo suelo pillar con Bran. Sinceramente. Pero bueno. Este es el ítem más utilizado. Con Bran jungla. Y estos son los scunters de Bran. Vale. Sí que es verdad. Que los que están en azul. Suelen ser fuertes contra Bran. Los que están en rojo. Suelen ser débiles contra Bran. Aún así. Como en todas las guías. Os digo. Nunca os fiéis del tema de los scunters. Porque todo depende. De cómo tú juegues con Bran. Y cómo el enemigo juegue. Con el campeón que se ha pillado. Vale. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Como os comenté al principio del vídeo. A Goku privado. Doy clases de LOL. Para aquella gente. Que esté piano. Un elo. Quiera mejorar con cualquier campeón. Quiera mejorar su microgame. O su macrogame. Vale. Y también comentaros. Que hago directos casi a diario. Donde regalo cofres y llaves. Para todo el mundo. Y West. Land y Lash. Vale. En la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Seguidme. Y si tenéis cualquier duda. Tenéis grupo de Whatsapp. Grupo de Discord. Redes sociales. Me podéis preguntar por donde queráis. Así que nada chicos. Espero que os haya rentado. Muchas gracias. Por todo vuestro apoyo. Con los likes. Los comentarios. Y compartir el vídeo. Se agradece de corazón. Y por nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.